¡Échale, compadre! Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Bueno, ustedes, yo pienso, podemos ser felices Todavía, eso, si nos dejan, buscamos un rincón Cerquitititita del cielo Por favor Si nos dejan, paremos con las nubes del cio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos ¡Échale, compadre! ¡Guau! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado Que despiertes mis sueños, pero sean equivocados Porque yo he de ser tu dueño, te voy a hacer Si de veras te quiero, ya te adoré Olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Como arroz Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, chileno Mi corazón te escogió Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo No chile, compa Yo sé bien ¿Qué sabes bien, compadre? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Ay, llorar Ay, no más Ay, no más Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Fuerte Es bonito Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie en quien me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina 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 No tengo trono ni reina